La cooperativa de carpintería La Rústica, que forma parte del programa Argentina Trabaja, realiza la nueva señalética de las calles de Santa Teresita. Están fabricando la señalización para la localidad de Santa Teresita, que es una de las que fue votada en presupuesto participativo, pero desde acá se pone en marcha todo este programa, que vamos a renovar todo lo que tiene que ver con el mobiliario urbano relacionado con la señalización de nuestras calles en todo el partido de la costa, y también están fabricando los juegos para las plazas, los juegos de madera, que son tan característicos de nuestra gestión, que lo hemos colocado en varias plazas, y tenemos requerimientos de jardín de infantes, de escuelas primarias, que nos están solicitando estos juegos, así que también se los estamos fabricando en este lugar. Muchos de los operarios de la cooperativa volvieron a conseguir un trabajo gracias a este emprendimiento. Cuando yo llegué acá estaba medio deprimido, la verdad, y me motivé, qué sé yo, la comunidad con los chicos, todo. Venía mal, venía haciendo changa, como mucho, y caí en este proyecto y la verdad que me cambió la vida. No, estábamos motivados, la verdad, nunca vi esto, nunca creí que pasara, la verdad, me contaban así de lejos que, no, no creo, que un día me trajeron acá, me mandó un amigo, que me vio mal, dice, andás allá, dice, por ahí, y bueno, acá estamos. Ahora, con toda la máquina que hay, es la NASA, cuando arrancábamos, tenía como cuatro o cinco máquinas, y ahora tenemos todas, toda la máquina, toda la tecnología, toda la seguridad, tenemos profesor, generamos trabajo. Es un nivel de proyecto que yo creo que hay que apoyarlo mucho, el cooperativismo tendría que ser mucho más fuerte. Esto funciona, acá se trabaja, acá se decide. Acá nosotros estamos comprometidos, compañero contra compañero, a trabajar. Esto tiene que funcionar, va a funcionar y está funcionando. Son jóvenes del Partido de la Costa que tuvieron la oportunidad de capacitarse laboralmente en lo que tiene que ver con carpintería, con herrería, y que hoy el oficio que ya han adquirido lo están aplicando para mejorar nuestras localidades.